Hola, hola, bienvenidos a Cocina con Adela. En esta ocasión les vamos a estar mostrando, vamos a estar haciendo lo que van a ser unas mojarras fritas. Ahí me dejan saber ustedes con qué nombre las conocen. Y aquí mi mamá lo que tiene es harina de maíz. Va a estar haciendo también lo que son unas tortillas, vamos a hacer arroz y ensalada. Bueno, aquí mi mamá, para empezar, lo que está haciendo ella es amasando lo que es la masa. ¿Cuánta cantidad de harina tiene ahí usted? Mira, fíjate que es más de la mitad, porque aquel día amasé y me salió menos y ahora me salió más. ¿Es más de la mitad? Es más de la mitad el agua. ¿No necesita la batalla para que la amase ahí? No, aquí lo amas. ¿Por qué le había traído la batalla? Aquí lo amas. Bye. Ella lo que hizo fue que le puso agua lo más caliente que ella lo aguantara, ya que si no se le pone agua fría, ¿verdad que queda rajosa? Se raja cuando uno está haciendo así, así redondiéndolo, se raja. Y cuando uno lo está haciendo también. Sí, porque hay algunos suscriptores que dicen que por qué será el problema de que se les rajan las tortillas o les queda muy dura. Es por eso. Por eso, ¿verdad? Ocupa agua tibia. Ocupa agua tibia lo más calientito que usted lo aguante. Yo por eso, con esta paletilla, lo amasas. Así lo quemas, ¿verdad? Lo estoy revolviendo así. Y pues este, el agua pues se le va poniendo según la cantidad que usted lo vaya necesitando. Sí. Anteriormente ya les he compartido a ustedes cómo se prepara lo que es la masa para hacer tortilla. Miren, el pescado que tengo aquí, este lo compramos en Costco. Está grande. Y es de este pescado rojo. Entonces ya está lavado. Ya se les quitaron lo que fueron las agallas, las tripas, las escamas y todo. Está. Unas cortaditas por aquí. Esto es para que, si le van a poner algún condimento o algo, se le pongan las cortadas estas también. Tengo cinco aquí en total. Está chulo este pescado. Es rojo. El que hicimos con florecita en El Salvador, es de pescado, he sacado fresquito de la laguna. Y aquí tenemos, miren, estos cholotones, ¿ves? Bueno, ya tengo aquí lo que es los pescados. Le voy a poner mostaza adentro. Lo voy a empanizar muy bien. También lo que va a hacer la salsa perry o salsa negra, como ustedes la conozcan. Está, para que le caiga ahí en las cortaditas. Mis manos están bien lavaditas, ¿eh? Y esta tabla que tengo aquí es especial para asuntos de la cocina. Aquí le voy a poner este, lo que va a ser ajo, este, así amachacado. Vamos a ponerle ajito adentro de la tripa del pescado. Un poquito lo voy a poner. Este ya sale, mira, trae para acá. Ahí va el ajito. Y bueno, lo que sería sal ahora. Si quieren ponerle cebolla, por adentro también. Voy a hacer lo mismo con estos otros que están aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y voy a hacer lo mismo con estos otros. Si quieren agarrar algún guacal, por si la salsa negra la quieren aprovechar para que se condimente mejor, pues sería lo más adecuado. Esta salsa negra nosotros la usamos mucho para empanizar, darle sabor a las carnes, pollo y todo eso. Esa la venden aquí en las tiendas hispanas, la he visto yo. Pero yo me las he traído también de El Salvador. Miren, allí, que le entren las cortaditas. También otra cosa que te puedo decir es que si tú lo quieres pasar el pescado por harina, lo puedes hacer. Yo no lo ando pasando por harina porque con este condimento que tiene, siento que queda bien rico. Y se le va a poner nuevamente lo que va a ser ajo. Para que le de ese gustito. Y ahora pues sal. Aquí tenemos suficiente aceite. De este otro lado mi mamá tiene lo que es el arroz. Esto solamente lo estoy dejando que se caliente. Para poner aquí lo que van a ser las pescadas. Ya para tener preparado lo que va a ser el pescado, el arroz. Y después de esto voy a picar lechuga, lo que va a ser partir tomate y lo que va a ser pepino. Cuando, por lo general, hacemos pescado aquí, ya ven que el olor a pescado se encierra adentro. Me gusta abrir las puertas o ventanas para que el aire, el aire o el olor a pescado se haga para afuera. Ya. Mi mamá le va a poner un consulé de este que se llama mi arroz. Ya ahorita ya lo tiene ahí. Lo que ustedes ven aquí, ese es chile, tomate y cebolla que ella molió. Este, ya les compartimos eso en un video adicional. Para que lo puedan ver como ella hace la preparación para lo que está llevando el arroz. Aquí estoy traspasando aceite para esta otra más pequeña porque esta es de estas pichingos bien grandes. Y esta más pequeña y pues este de pasarme de ese botellete y dándole vuelta está tremendo. Necesito una más pequeña que se me facilita para cuando voy a cocinar. Lo que pasa que este, este botellete lo compré así en, en la tienda. Y me gusta más porque pues ahorro un poco más uno de dinero. Parece que ya va a ser dientito de irle dando vuelta. Miren, ve. Mmm, hombre, esto sí que es cosa seria. Ah, me estaban diciendo que a personas a veces le ponen harina para que el pescado no se les pegue. Entonces, el pescado no se pega si es una buena cacerola, este no se lo va a pegar. Pero si es de esas cacerolas, porque yo he tenido cacerolas que sí pegan la comida. Pero miren este, qué bonito salió y solamente lo agarré con este. Vean. Me gusta que se frían por aquí, por esta parte así de las rodillas, por arriba. Que tienen bonito color. Ya tengo la, la charolita, donde voy a poner el pescado. Para que se vayan escurriendo. Le hice una camisa de papel ahí. Voy a poner el que sigue. Lo tengo así mirando para arriba y es porque le estoy cogiendo aquí esta parte de acá. O sea, para que se, están bien así doraditos. Miren esto. Miren esto. Ahí acaba de poner el comal porque va a hacer las tortillas. Bueno, esta es la última. ¿Preparó bastantita más de usted? Sí. Varios tortillas. ¿Cuántas le caben en el comal? Seis, pero más medianitas. Seis, más medianas. Sí. Estaba bastante caliente el comal. Sí, pues ya está queriendo coserlo. Más rápido. Sí. ¿Es mejor coserlas así? En fuego lento. En fuego lento, ¿no? Sí. Es mejor. Este es el arroz. Este es el arroz. Y aquí viene el debido pescado. Miren. Sí. Qué bonito luce. Sí. De este lado tengo lo que es la debida. La lechuga. Para la ensalada. Ponerle tomatito. Pepino. ¿Qué te sale? A lo que les gusta el limoncito, aquí está el asunto, ¿eh? Miren qué rico. Así es que está súper fácil de que lo puedan hacer y espero lo pongan en práctica. Y de este lado están lo que son las tortillas que mi mamá hizo y también por acá está lo que es el debido arroz. Disculpen los ruidos por eso, muchachos, aquí están en casa ahorita. Aquí tenemos dos platos ya. El número uno y el número dos. Entonces, el que me voy a comer yo va a ser este. Miren. Miren la carne. No está quemado ni crudo tampoco. Miren. Ven. Miren los bocadotes. Delicioso. Estas son las tortillas que mi mamá está haciendo ahorita. Miren. Así es que amigos, espero no se pierdan el video. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. Gracias por los minutos. Mami. Mami.